Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Leyendo la Historia Evolutiva, la filogenética como herramienta en la evolución y demografía, impartido por María Segovia. Ella es egresada del Tecnológico Nacional de México, Campus Irapuato, como licenciada en Biología con especialidad en Biotecnología y Bioinformática. En el 2017 obtuvo la maestría en ciencias en la unidad de genómica avanzada, estudiando los procesos de especiación de salamandras apulmonadas microendémicas en volcanes de México a través del uso de transcriptomas y modelos de especiación geográfica. Desde 2017 está inscrita en el programa de doctorado en ciencias en el mismo centro. Como parte de su proyecto de investigación, estudió los factores y procesos capaces de afectar a la diversidad genética en especies de salamandras apulmonadas en México y Centroamérica. Sus principales intereses son el estudio de la teoría de la evolución, procesos micro y macro evolutivos en vertebrados, diversidad genética de especies y comunidades, diseño de modelos matemáticos referentes a procesos evolutivos, consecuencias del tamaño del genoma en los organismos, mecanismos generadores de diversidad y análisis de datos masivos de secuenciación como marcadores moleculares para procesos evolutivos. Pues, sin más preámbulo, les dejo con María. Adelante, por favor. Hola, gracias por la presentación. Ni yo me había dado cuenta que se supone que sé muchas cosas. Gracias a todos por seguirnos en vivo y, bueno, antes de cualquier cosa, quiero invitarles al curso de inferencia filogenética que comienza este sábado y tendrá un total de 8 sesiones con 20 horas de clase efectivas. En el curso, pues, abarcaremos varios temas de los que les digo, además de los que les diré hoy, además de tratar con diversas herramientas para la construcción y la lectura adecuada de filogenia. Así que, chicos, inscríbanse, por favor. Y, bueno, espero que les guste la charla. Para comenzar, no sabía cómo comenzar una charla de filogenética, entonces se me ocurrió poner una filogenia. Elegí la filogenia, no sé si alcanzan a verla bien, pero, bueno, esto lo hizo un fan. Es una filogenia de los Pokémon al momento y estamos viendo, pues, todas las ramificaciones de los Pokémones de agua, etcétera, 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 con sus respectivas evoluciones. Entonces, al final podemos ver que un árbol filogenético es una teoría de relaciones evolutivas. Ahora sí, la charla se titula Leyendo la historia evolutiva y la filogenética como herramienta en la evolución y demografía. No sé si se han preguntado para qué sirve una filogenética. Yo sí me lo he preguntado mucho y aquí les muestro una imagen de un trabajo del 2016 que se hizo con un gen ribosomal y, bueno, es una filogenia que trata de capturar la biodiversidad y sus relaciones de muchísimos clados que componen las especies y desde los eucariotas hasta las bacterias, arqueas, etcétera. Entonces, una filogenia es como, justo son las relaciones y la intención de esta charla es llevarlos de la mano desde las bases para estudiarlas y para estudiar y hacer filogenias hasta terminar con ejemplos de cómo es que nosotros podemos usar una filogenia y para qué nos sirve. Pero, bueno, ¿cómo es una filogenia? Las filogenias están basadas en la diversidad genética. Porque, bueno, de la diversidad surgen los polimorfismos, que son estas pequeñas diferencias o diferencias puntuales en los genomas de los organismos y la diversidad genética es la materia prima para la evolución. Si no hubiera diversidad genética, no habría evolución. Y aquí les ejemplifico con una de las especies más representativas del país, que, pues bueno, son los maíces mexicanos. Y aquí podemos observar el efecto de los transposones, que si tienen muchos pigmentos, que si no tienen tantos, los tamaños y cosas de ese tipo, que al final es variación genética, ¿no? Además de que la diversidad genética es la materia prima de la evolución, bueno, la evolución es considerada un fenómeno de poblaciones. ¿Por qué es un fenómeno de poblaciones? Porque la evolución trata de los cambios en las frecuencias de los alelos en las poblaciones o en los individuos. Si un individuo no deja descendencia o no reproduce, entonces hasta ahí llega su línea evolutiva. Entonces nosotros no podríamos rastrearlo, porque ni siquiera sabríamos que existe ese organismo. Y al final es un fenómeno de poblaciones, porque ningún sistema es cerrado, ni siquiera los sistemas biológicos. Entonces, la evolución es un proceso que ocurre gracias al efecto de cuatro fuerzas, que es la selección, la mutación, la migración y la deriva génica. La única fuerza evolutiva que produce per se la diversidad genética es la mutación, mientras que la migración es un efecto de movimiento y las demás están en un balance muy directo una de la otra, que son la selección y la deriva. Y bueno, la interacción de estas fuerzas y el proceso de evolución ocurre en tiempo y espacio determinado siempre. Así que vamos a comenzar con la primera fuerza. Todo esto que les digo es para que lleguemos a comprender las filogenias. El primer proceso que les muestro es la selección, la cual, como Darwin lo dijo en resumen, de una manera resumida en su libro, es que o te adaptas, las poblaciones o se adaptan o perecen, ¿no? Y qué ejemplo más visual y más icónico de los trabajos de Darwin que los propios pinzones de las Islas Galápagos. Y en esta representación de Peter Grant, una persona que ha estudiado los pinzones de Darwin desde los 70s y cada año va a las Galápagos a estudiarlos, pues bueno, es un ejemplo de radiación adaptativa, porque los tamaños y las formas de los picos, los grosores e inclusive los cantos, son un efecto de la selección, por lo que comen o selección sexual, por ejemplo, o la misma distribución de los nichos que pueden ocupar. Entonces, en este caso, para ejemplificar la selección, pues Peter Grant describe a los picos como herramientas, herramientas mecánicas para alimentarse, ¿no? Vemos desde los que pueden ser insectívoros, agranívoros, frugívoros y de diferentes, de otros, este, que comen otros sustratos en las islas. La siguiente fuerza es la mutación. Esto se puede dar a nivel cromosómico, generando delecciones, duplicaciones o inversiones en los cromosomas. Las inversiones son cambios en el sentido de un, de una determinada región. Las inserciones son, son, este, como su nombre lo dice, son adiciones de segmentos en los cromosomas. Y, bueno, también están las traslocaciones, ¿no? Que, que es este que cambian de posición algunas regiones. A nivel puntual, pues, pueden darse las mutaciones que son silenciosas, es decir, aquellas que no cambian el aminoácido que codifican, las que no tienen sentido cuando causan un codón de paro prematuro. Las conservativas o sinónimas que, que no, este, que tienen el mismo, que producen un aminoácido, el mismo aminoácido, y, bueno, las no conservativas que cambian radicalmente el aminoácido. Entonces, las mutaciones ocurren a nivel de sitio y a nivel de cromosomas. La siguiente fuerza es la migración, que básicamente es el movimiento de individuos de una población a otra. ¿Y por qué es importante? Porque cada individuo es un pool de genes. Y entonces estamos pensando que estamos llevando una carga génica a un nuevo lugar. Y entonces, si las poblaciones pueden reproducir entre sí y generar descendencia fértil, entonces estamos añadiendo nuevas variantes y diversidad genética a las poblaciones. Y, bueno, puede darse en un sentido, en otro sentido, o en ambos sentidos. Puede ser sincrónica o asincrónica. Pero, bueno, así funciona el fenómeno de migración. Y, finalmente, la deriva génica solo refiere a que aquellos alelos más raros o variantes más raras pueden tener una probabilidad mucho menor de ser seleccionadas para las siguientes generaciones. Entonces, cuando la población es muy pequeña, este efecto es muy fuerte. Porque la fuerza de selección es menos eficiente en poblaciones pequeñas que en poblaciones grandes. Básicamente, se define como un error por muestreo o un evento aleatorio que depende de las frecuencias de cada alelo. Todas estas fuerzas interactúan siempre entre ellas. Y pueden ser de maneras distintas, también son afectadas y son permeables al hábitat y a cualquier otro fenómeno o proceso a los que están sujetos las poblaciones, como la competencia, por ejemplo, o los cambios en el clima. Otra cosa que quiero decirles, y de esto salen los árboles filogenéticos, como los vemos, es que la evolución no es un proceso lineal. No tenemos una línea evolutiva donde nosotros podamos predecir cómo va a ser la descendencia en una, en otra, en mil, en cien mil, en un millón de generaciones, porque están sujetas al ambiente y a otro tipo de interacciones. Entonces, por eso no es un proceso lineal. Por ejemplo, en el desarrollo del sistema vascular en las plantas, pues hay líneas evolutivas que nos llevan a los helechos, que son plantas no fanerogánicas, a las coníferas, a las dicotileronias, a los pastos. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los animales que algunos pueden ser radiados, otros pueden ser protostomados, deuterostomados, unos pueden ser mamíferos, otros son aves, otros son reptiles, etcétera. El ver estas ramificaciones solo nos indica que la evolución no es un proceso que sigue una sola línea. Y bueno, para hablar de filogenética, para comenzar a hablar de filogenética, pues tenemos que partir del principio de lo que notaron, al igual que Wallace y Darwin, quizá otras personas en los tiempos de ellos dos, ¿no? Que era el que existían organismos tan parecidos y tan tan diferentes entre sí en diferentes regiones. Darwin lo hizo con los pizones, Wallace colectó más de 125 mil ejemplares de, sobre todo, de insectos y sobre todo escarabajos. Y entonces, mientras Darwin trabajaba en las Galápagos, Wallace lo hacía en el archiquiélago malayo, aparte del Amazonas. Y en el archiquiélago malayo, Wallace se dio cuenta de que era una línea zogeográfica, es decir, que esta línea dividía a la Australia de la región asiática. Entonces, porque él empezó a notar que la fauna, sobre todo la fauna que existía en una zona, era diferente de la fauna que existía en la otra. y también había muchas especies que eran parecidas. Aquí del lado izquierdo les muestro las que tienen un punto rojo, son mariposas, papillónides, que Wallace colectó. Entonces, Wallace utilizó estas colecciones de insectos que él hacía y los viajes y lo que observaba para decir que las especies tenían una distribución geográfica parecida y que especies o organismos muy relacionados o muy parecidos, al menos morfológicamente, debían vivir en zonas muy cercanas y además compartir hábitats muy parecidos. Así que, aparte de hablar del parentesco que había y que proponía que podían tener un ancestro común, como lo deducía Darwin, Wallace decía que el efecto geográfico era muy determinante para la diversidad de las especies. Y bueno, de este lado les muestro el mapa donde se ve la que se conoce como línea de Wallace, que es esta división sociográfica que él determinó. También en sus trabajos, bueno, aquí hay una tabla que no es importante que lean, solo tiene la región India con la región australiana y compara ciertas, por ejemplo, aquí compara mamíferos y ve que en la región australiana no hay elefantes, por ejemplo, pero en la región de la India sí lo hay, igual con los tigres, igual con algunas lagartijas, también lo noto con los canguros y bueno, también con algunas aves. Entonces, aparte de decir que todos los organismos en algún punto descendían de un ancestro común, ya podemos añadir que los organismos parecidos entre sí, quizá era porque tenían ancestro común, pero también tenían que estar cercanos físicamente. Y bueno, este parentesco entre organismos nos indica siempre que en algún punto en el pasado todos tuvieron un ancestro común. En esta imagen ustedes pueden ver un evograma acerca de la evolución de los tetrápodos. Aquí Darwin representa los tetrápodos vivientes, que son todo el grupo de los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios y cómo fueron evolucionando a partir de un organismo acuático al cual se le fueron agregando características como tener aletas muy carnosas, luego tener un plan corporal por ejemplo de una línea que los llevaba desde la mandíbula superior hasta la cola, lo que es una columna, después algo que surge en la pelvis para dar un movimiento al nadar, también surge una vejiga natatoria que usaban para la flotabilidad que después fue cambiando para, fue evolucionando en forma de pulmón, más estas homologías aquí que vemos sobre las extremidades, entonces aunque nosotros o algún otro tetrápodo viviente no se parezca a los peces, sí conserva ciertas, sí conserva rastros o huellas del origen de su ancestro común y aquí del lado izquierdo podemos ver una vértebra de una cantustega y como esta vértebra tiene el mismo origen y como es homóloga a una de las vértebras de los tetrápodos actuales donde se tiene un proceso espinoso, por aquí corre el canal del notocordo etcétera etcétera entonces al final pues podemos rastrear la evolución hasta donde la evidencia y las herramientas nos lo permitan no la evolución sino los orígenes de los organismos hasta donde las herramientas y la evidencia nos lo permitan y este pues es un ejemplo bastante bonito de cómo fueron evolucionando a partir de un solo origen las partes para diferentes funciones entonces nosotros observar que tenemos un ancestro común en algún punto en el tiempo y que estamos relacionados nos lleva a quizá concluir o pensar que en realidad la vida o la diversidad ocurre en unidades discretas es decir no somos un continuo de diversidad sino que somos unidades funcionales que forman poblaciones que forman especies o que forman clavos y estas unidades pues se ven representadas las podemos ver representadas en los árboles filogenéticos o en la diversidad de organismos que existen por ejemplo los cíclidos que viven en el este de África y para ellos ha habido momentos donde la selección ha sido muy relajada y les ha permitido tener diferentes formas del cuerpo diferentes colores también ha habido cambios en el hábitat que les ha permitido comer diferentes sustratos o de repente toda esta variación les ha hecho tener una selección sexual muy fuerte y entonces formar estratos de poblaciones diferenciadas unas de las otras y al final tener una radiación de una radiación de especies en un conjunto de lagos en el este de África entonces el ejemplo de los cíclidos es muy bonito porque es un ejemplo de cómo la selección más otros factores pueden dar origen a estas unidades discretas de diversidad como las que ya les acabo de mencionar aquí simplemente les muestro en esta filogenia la relación evolutiva de cada una de las especies en el estudio y bueno sí de cada uno de los grupos en el estudio y pues qué tan diversos son y ya que sabemos todo esto entonces nos podemos preguntar ¿para qué sirve una filogenia? La filogenia una filogenia nos puede servir para contestar muchas más preguntas de las que nosotros hemos creído o nos han inculcado quizá hasta este momento entonces algo que debo aclarar es que una filogenia siempre será una hipótesis ¿por qué? porque nunca vamos a tener la verdad absoluta acerca del pasado de los organismos nunca vamos a saber cuántos clados en una filogenia se perdieron tampoco vamos a saber hace cuántos años exactamente divergió un grupo hace cuántos millones de años nunca vamos a saber exactamente cuántos eran esa población cuando llegaron a colonizar solo podemos hipotetizar de una manera de la manera más probable posible cómo son las relaciones evolutivas de nuestros grupos o nuestro grupo de estudio otra cosa que les quiero mencionar es que bueno hay árboles que son de especies y árboles que son de genes entonces y que las filogenias son engañosas para leerse por ejemplo aquí vemos tres filogenias que uno pensaría que son diferentes pero no tienen la misma topología con topología me refiero a la forma y la relación de sus puntas en todos estos ejemplos aunque la vemos diferente sabemos que A y B pueden ser son especies hermanas en todos los casos aunque A y B estén de la izquierda o del lado derecho en un extremo o en el otro y ambos tienen este divergieron de un ancestro común con C y entonces aunque las vemos diferentes es lo mismo después podemos ver que aquí en este caso podemos ver que se tratara del mismo árbol quizás pero no es así porque las relaciones cambian por ejemplo aquí A y B las puntas A y B son son puntas hermanas mientras que aquí ya no lo son sino que es A con C y aquí es B con C entonces leer una filogenia depende mucho de nuestra capacidad de observación y de análisis y hay muchas filogenias para tratar de probar una hipoteca aquí es lo que les decía que hay filogenias de especies y de genes y por qué hay filogenias de genes y por qué pueden ser las filogenias de genes diferentes de las especies porque cada gen nos va a contar su propia historia evolutiva y por qué pasa esto porque habrá genes que estén sujetos a una presión de selección en un punto en un determinado momento mientras que haya otros genes que no y también puede haber genes que siempre estén sujetos a una determinada fuerza de selección entonces si nosotros usamos un gen nos va a contar la historia de ese gen y si usamos otro gen nos va a contar la historia de ese otro gen y así sucesivamente porque cada uno está sujeto a diferentes a las fuerzas evolutivas pero de diferente manera en diferentes momentos en el tiempo y aquí de ese lado les muestro un árbol de especies donde A y C son las especies y cada rayita pues corresponde a una de las filogenias en los genes entonces aquí estamos dibujando cada uno de estos pero en el árbol de especies y solemos hacer esto para hacernos ciertas preguntas por ejemplo si hay hibridación si hubo migración si ocurrió un sorteo incompleto de linajes y cosas de ese estilo y la pregunta de si uso árboles de genes o árboles de especies también depende de qué quiero contestar estos árboles son diferentes como justo ya les decía y bueno aquí les muestro un árbol de tres especies que tiene cinco nodos y un árbol de genes que tiene doce genes para tres especies y al final estos genes representan veintitrés nodos un árbol reconciliado es aquel árbol que es correspondiente entre los árboles de genes y los árboles de especies donde el sorteo de linajes fue totalmente completo donde quizá no hay hibridación o no hay migración que nos pueda dar estas incongruencias entre uno y otro tipo de árbol pero estos genes o regiones de los genomas que decidimos utilizar para construir las filogenias sean marcadores moleculares los marcadores moleculares nos dan información acerca de de los organismos de los cuales han obtenido nos dan información suelen ser sitios polimórficos y nos pueden dar información acerca de la variación de la estructura poblacional del tamaño de la población del tiempo de divergencia etcétera y después de cómo hago yo un cómo construyo yo una filogenia primero selecciono con qué quiero trabajar selecciono el marcador molecular adecuado lo obtengo y los árboles trabajan con alineamientos que es básicamente un emparejamiento de secuencias ortólogas o homólogas y de acuerdo a este emparejamiento donde vamos a detectar sitios variables sitios conservados y regiones muy que tienen uno u otro patrón de evolución pues podemos construir estas hipótesis filogenéticas y después las evaluamos entonces esto no lo lean solo son diferentes marcadores moleculares algunos de los diferentes que son secuenciaciones de dna las microsatélites los snips per se las ventajas y las desventajas que nosotros podemos pensar que son importantes para elegir con cuál queremos trabajar hablando ya de por qué queremos hacer una filogenia podemos hacer una filogenia para elucidar el tiempo de divergencia y también el área de divergencia y eso se los muestro con este ejemplo yo actualmente trabajo con salamandras tropicales que son de la familia de las salamandras apulmonadas y bueno en este trabajo los autores colectan muchas especies de todas estas regiones más algunos outcrups y fósiles para calibrar su árbol para probar el área ancestral de todas las especies de salamandras de esta familia y también para detectar el tiempo de divergencia entonces ellos en este estudio donde utilizan 50 marcadores nucleares genes nucleares que obtuvieron con PCR y secuencias son Sanger pues se dan cuenta de que con respecto a otros estudios el tiempo de divergencia de de las salamandras pletodontidas es más reciente de lo que antes se pensaba ¿no? cerca de de 60 millones de años en el paleo entre el paleo geno y el cretácico tardío y además también son capaces de estimar un intervalo de la edad para cada uno de los clados entonces aquí estas regiones en color corresponden a las regiones del mapa y ellos encuentran el área ancestral para cada uno de los grupos que aquí les muestran entonces con esta filogenia ellos fueron capaces de determinar tanto el tiempo como el área de donde venían estas salamandras entonces esta es una de las preguntas que nos podemos contestar si hacemos una filogenia otra pregunta es resolver relaciones evolutivas a veces las relaciones que hay entre cierto grupo de especies no están tan claras o hay varias hipótesis al respecto suelen cambiar a lo largo del tiempo porque surgen nuevas herramientas nuevas formas de obtener información nuevas formas de hacer análisis etcétera y entonces llega el punto donde somos capaces de resolver conflictos de relaciones evolutivas en este estudio los autores obtuvieron muchas secuencias ortólogas de regiones conservadas de genes codificantes nucleares para todos los grupos de ansibios y había tres hipótesis al respecto había una hipótesis que decía que las salamandras y las cecilias eran un grupo hermano y ellos eran hermanos de las ranas había otra hipótesis donde decían que las ranas y las salamandras eran hermanos y ellos hermanos de las cecilias y otra que las cecilias y las ranas eran hermanos de de las salamandras entonces con estas tres hipótesis diferentes y al hacer la filogenia utilizando todos estos marcadores nucleares y utilizando un un gran número de especies para cubrir toda para cubrir de la mejor manera todo la todo todo el espectro de especies de estos órdenes ellos llegan a la conclusión de que como la filogenia lo muestra las salamandras y las ranas son surgieron de un ancestro en común como aquí lo dicta este nodo que une a las salamandras con las ranas y ellas un grupo hermano de todas las asilias entonces en su artículo ellos elucidan cuál de las hipótesis era cierta y resuelven este conflicto de las relaciones evolutivas otra otra pregunta que nos podemos contestar con las filogenias es poder determinar patrones geográficos en este estudio de escarabajos curculiónidos que justamente ocurren a ambos lados de la línea de Guala es decir de la región indoasiática y la región australiana ellos colectan más de 300 especies de escarabajos algunos son de foliaje se encuentran es decir en pequeñas hojitas que son estos de arriba y otros se encuentran en el suelo tienen características morfológicas muy puntuales ambos todas las especies pueden ocurrir en uno o en otro lado de la línea de Guala y ellos querían saber qué qué onda con la geografía y y el origen de las especies en ellos el origen geográfico de estas especies es decir de dónde venían en el mapa ellos nos muestran cuáles se encuentran en el suelo cuáles se encuentran en las hojitas y cuáles se encuentran en ambos en ambos sitios es decir su hábitat entonces colectan muchos escarabajitos y obtienen secuencias de varios marcadores mitocondriales y lo que descubren es que hubo eventos que todos los escarabajos vienen de esta región de Sahuj que aquí está marcada con rojo y ocurren eventos de migración a los puntos amarillos que son los sudalans o a los puntos verdes o a los puntos morados o a los puntos azules y entonces también son capaces de determinar el momento y los tiempos de divergencia que pasa aquí ellos dicen todos ellos determinaron que todos los eventos de migración se dieron de este al oeste nunca se dieron en sentido inverso entonces fueron capaces de determinar el origen de todas las especies cuya área del ancestro era diferente del área actual de distribución esta filogenia les permitió elucidar la dirección de los momentos de los movimientos de las poblaciones que originó las divergencias de las diferentes especies también podemos utilizar una filogenia para conocer la estructura de las poblaciones es decir si son poblaciones diferenciadas unas de las otras aunque sean de la misma especie y cómo ha sido la historia demográfica es decir la historia poblacional y este caso que les muestro es de una salamandra también apulmonada que es Eudorice Leprosa que habita en todo el este del centro al este del eje neovolcánico en una cadena que es una cadena volcánica muy grande en México aquí los autores toman muchas más de 200 muestras de 26 poblaciones que aquí les marco y aquí está la salamandra y bueno de estas 26 poblaciones que viven en bosques con hábitat similar al que les muestro en la foto ellos generan una una filogenia con marcadores mitocondriales y lo hacen porque pues las genes mitocondriales tienen una tasa de mutación muy alta lo que les permite ver cambios en en pequeñas escalas de tiempo ellos ven que hay una segregación hay una relación entre la geografía y la estructura poblacional o la estructura filogenética de las poblaciones y básicamente la geografía tiene a las poblaciones que las separan en las poblaciones del centro una población del sureste y las del noreste más una población aislada también determinan los tiempos de divergencia y entonces también fueron capaces de determinar el sentido de las migraciones si fueron altas si fueron bajas y de dónde a dónde ocurrieron entonces básicamente ellos concluyen que esta salamandra se movió del centro al este del eje neovolcánico a través del tiempo fue formando todas estas poblaciones en sentido de izquierda a derecha aquí en el mapa y todo esto fueron capaces de lucidarlo porque vieron la estructura poblacional y el componente geográfico en la filogenia que ellos fueron capaces de construir también se pueden determinar asociaciones entre la evolución de ciertos caracteres y las relaciones filogenéticas en este caso este grupo de investigadores muestró más de 600 individuos de lagartijas de este género por toda Australia obtuvo regiones que estaban asociadas a sitios de restricción y de acuerdo a la filogenia bueno ellos determinaron la diversidad genética y vieron si estaba relacionada con la filogenia que quiere decir eso que querían ver si especies más cercanas tenían valores más parecidos de diversidad cosa que no ocurrió entonces vieron que las relaciones filogenéticas no tenían nada que ver con la diversidad y que más bien eran otros factores los que estaban determinando el valor para este carácter también se pueden determinar incongruencias como el entre árboles de especies y de genes en este caso sorte incompleto de linajes donde en una salamandra templada con genes mitocondriales sí se puede ver que se separan completamente entre California y Baja California se separan completamente todas las salamandras del norte y todas las salamandras del sur pero ya cuando utilizan genes nucleares se dan cuenta que no es así sino que hay organismos que están incluidos en los clados del sur y por qué entonces con un gen vemos que si se separan geográficamente y por qué con otros genes vemos que no se separan geográficamente sino que hay ciertos individuos aquí marcados con azul que se mezclaron con con el otro clado pues ellos lo atribuyen al sorteo incompleto de linajes que básicamente se refiere a que en el tiempo no ha habido una una no hubo una una divergencia completa de de los genes entre una especie y la otra sino que se mantuvieron se retuvieron los genes de un gen o varios genes en ambas especies fuera de que sea migración porque saben que hay barreras geográficas y aparte las salamandras no se mueven mucho y que tampoco hay eventos de por lo mismo no hay eventos de hibridación entre ellos entonces en este caso a ellos les sirvió para elucidar este fenómeno finalmente la diversidad filogenética una filogenia la composición de una filogenia también nos puede permitir inferir sobre los procesos de especiación geográfica y el efecto de ciertos factores en la composición de las comunidades aquí yo les muestro extraído de la proposición de Grahan y Fine como en dos islas puede haber cuatro poblaciones diferentes y bueno unas van a estar en un hábitat seco que es el rojo y otras en un hábitat muy húmedo y bueno entonces tenemos dos islas tenemos dos tipos de hábitat si muestramos especies pueden la la estructura filogenética puede darnos ciertos patrones como en este caso que nos van a permitir saber qué tanto afecta o no un componente en el caso uno si nosotros hiciéramos una filogenia de esas especies que mostráramos en ambas islas podríamos ver que primero hay un componente una señal filogenética muy fuerte ya que todos los unos y los dos este pues pertenecen a las islas uno y dos y que aparte hay geografía y luego hay clima y entonces también acá primero hay hay clima luego hay geografía después no importa eso bueno si importa primero hay un componente filogenético que es el de todos los unos juntos y todos los dos juntos pero después ya el clima no importa porque están revueltos los azules con los rojos en otro patrón podemos tener una señal de componente filogenético muy débil o geográfico porque los unos con los dos están revueltos y este pero si tenemos el del clima que todos los rojos que son los secos y los azules que son los húmedos están agrupados independientemente de la geografía bueno este patrón es un patrón aleatorio que nosotros solimos llamar como un modelo nulo que es básicamente la hipótesis a rechazar la estructura de una filogenia también nos sirve para determinar cuánto importa la geografía y cuánto importan las condiciones del hábitat para para las especies al final de todo esto que les digo quiero terminar diciéndoles que el método para construir una filogenia y el marcador o los tipos de marcadores que elijamos para hacer filogenética son totalmente dependientes de nuestra pregunta como les acabo de mostrar en todos los ejemplos así que al final las filogenias nos permiten contestar muchas cosas pero tenemos que ser muy cuidadosos al momento de elegir con qué queremos trabajar y cómo lo vamos a hacer entonces creo que con esta termino y les agradezco a todos o a todos los que siguen en la transmisión y queda abierta a todas sus preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias a ti maestra María y bueno primero tenemos una pregunta en el chat que te voy a leer a continuación y les invito a los espectadores también a realizar sus preguntas aprovechen a la maestra bueno primero Sebastián dice ¿puedo hacer algún tipo de investigación sobre análisis filogenéticos solo con las secuencias que están disponibles en el NCBI o en alguna otra fuente? particularmente me llama la atención el desarrollo evolutivo de enfermedades infecciosas sí sí puedes de hecho algo que sobra ahorita son datos porque todos generamos datos masivos y todo va a los repositorios pero se puede hacer muchísimo con estos datos últimamente bueno durante pandemia vimos que hay muy buenos proyectos de investigación que se llevan a cabo donde solo toman bases de datos públicas de acuerdo a su pregunta y con ellas trabajan entonces es como una ciencia libre de presupuesto siempre y cuando la pregunta sea interesante si se puede ok bueno mientras tanto esperamos preguntas más preguntas en el chat yo tengo una pregunta y es hasta qué punto en la evolución se crea un nuevo nodo o sea es necesario que haya algún cambio físico evidente como por ejemplo lo que mencionabas de una letra más o algún hueso más largo o sea tiene que haber algún cambio físico o solo puede ser solo digo obviamente la genética también afecta la como te ves ¿no? o sea el fenotipo pero hasta qué punto o sea qué tanto qué tanto avance evolutivo tiene que haber ya una un nodo nos representa el punto donde donde un par de secuencias o un grupo de secuencias o especies se separan una de la otra entonces ahí el chiste es que haya algo que tenían en común antes y después ya no y que las diferencia unas de otras entonces no tiene que ser un gran cambio evolutivo no tiene que ser en el caso de de los genes por ejemplo con los parálogos pues ni siquiera es un evento de especiación ¿no? solo es un evento de duplicación donde pues hay algo que los unía antes y después ya los separó porque se duplicaron y cada uno siguió por su ruta en el mismo organismo entonces no tiene que ser un gran cambio solamente tiene que ser aquel cambio o aquella diferencia que los mantenía unidos y luego ya no y los los diferenciaba del resto ok bueno muchísimas gracias tenemos dos preguntas más aquí en el chat y Víctor Cervantes dice ¿qué tipo de análisis para identificar especies? ¿tipo de análisis para identificar especies? pues antes se hacía la identificación de especies de una manera muy tradicional que era morfometría más hábitat más distribución ahora se hace de una manera más integral básicamente reconstruyendo la historia de los linajes entonces un linaje pues es un grupo de un grupo que tiene una historia evolutiva compartida la delimitación de especies la puedes usar cuando tienes varios organismos de diferentes poblaciones y tú ves que quizá evolutivamente forman linajes específicos y muy determinados y puedes a este punto puedes llamarle linaje evolutivo si ya después notas otras características como que han estado esladas geográficamente muchísimo tiempo o que ya no reproducen entre individuos o no sé cualquier otra característica particular de de las especies pues puedes llegar a delimitarlas Kevin de Queiroz ha trabajado con delimitación de especies mucho tiempo y tiene una una horquilla de delimitación de especies y el justo dice que no es que haya un punto donde dices aquí ya hay dos sino que es más bien un gradiente de diferentes grados de diferenciación en la terminología de que es una especie ok muchísimas gracias pues la última pregunta es de César Galne y dice ¿en qué momento se pueden atribuir cambios moleculares entre paréntesis metabólicos para la determinación de especies en organismos pluricelulares? ¿me la puedes repetir? sí claro ¿en qué momento se pueden atribuir cambios moleculares para la determinación de especies en organismos pluricelulares? cambios moleculares para la determinación de especies en organismos pluricelulares no sé no sé en qué momento solo sé que que pueden existir cambios muy sutiles o muy fuertes que pueden llegar a a generar efectos para el aislamiento entre individuos o más bien entre poblaciones por ejemplo un cambio sutil en la producción de una feromona te va a provocar que que ese organismo ya no sea capaz de de ser reconocido por ciertos individuos ¿no? por el cambio en la feromona y que no se tengan los tiner receptores en en el otro individuo puede pasar por ejemplo que se afecte la temporalidad en la ovoposición y entonces ahí ya puede surgir una barrera presigótica también puede pasar como en estas flores que son un ejemplo clásico de especiación simpátrica donde cambios en el color de la flor atraen a diferentes polinizadores y lo que antes era una población de la misma especie solo porque hay flores de diferentes colores atraen a diferentes polinizadores y se comienza a dar aislamiento reproductivo a veces no son cambios moleculares a veces hay una barrera física que los aísla tal que con el tiempo llegan a acumular estos cambios que ya no les permiten reconocerse después entre sí o quizás sí pero como llevan millones de años aislados ya no sabemos a veces puede pasar que colonizan un nicho vacío etc entonces no hay como un punto per se para decir este cambio molecular afecta si hay gente que estudia genes de especiación que están relacionados con lo que ya comenté pero no hay un punto fijo para determinar que esto afecta para la alimentación de especies muchísimas gracias pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y tus conocimientos también agradecemos al público que se quedó aquí con nosotros la hora completa del webinar y bueno pues nada más agradecerles y nos vemos el siguiente martes y no olviden que yo me encuentro en youtube como aminoácida así que pueden pasar al canal y suscribirse y nos vemos la siguiente hasta luego hasta luego